Le tiro con mi lección, mira su Instagram, chequeando la conexión, pero bueno no para El rap da vuelta siempre la cámara, mira como mi rima le gana Yo siempre me río como el violín, mira lo arrapa como toca el violín Y yo sigo, yo no me cago rapeando, mientras hoy hago la gente se une Yo no quiero que los abrumen con mi rima que siempre me sale cuando vale Yo me pongo nervioso, pero no me importa, yo nunca lo arroso cuando tira mi brosa Que siempre le rosa, que siempre le goza, mira que bien que suena Yo digo, esta brosa es siempre de las buenas, no te me hagas la otra Mi rima sabe que no es cualquiera, que siempre se esmera Y con ese violín no quiere la espera, yo me pongo como Rafa, una campera Se pone mi rima, siempre pilla, tranquilo, rapido, siempre en la silla Y vos sabés que soy los campeones, rapido, tranquilo, soy los campeones No me importa que no me salude, que no me acude, yo tiro la rima Que nunca se pudre, que nunca me aburre, que siempre ocurre Mira como no soy una morra, que escucha, que escucha, te mando en la ducha No importa porque esto siempre suena bien, vos sabés que mi rima siempre está de cien Y yo nunca la ahorro, me falta para rapear siempre mi gorro Mira ahí, yo soy el más capo, ese pizarrón lo limpió con el capo Pero bueno, como le rapido, al papo le rapido De la cumbia, de la rubia, lo que sea, no me aburra Tanto tema para rapear, como voy a hacer para empezar Me concentro y arranco, vos sabés que la rima yo la tengo adentro Mira me decían, mi rima es una mierda, no me importa, la combino con las cuerdas Yo sé que no es catástica, porque con rapa siempre hacemos la música Tenemos acá el poder de la deidad, lo nuestro es pura musicalidad Me decían que me salía mal, pero en verdad yo soy una sal Mientras rapeo el instrumental Hola Taco, es mi amigo Es mi amigo, es mi amigo Taco Se llama Carlos Ok Voy a llamar al revés Bye 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 Bye